Esto fue BorderFest 2014. Gracias, Valle de Texas, por participar en BorderFest 2014 con Telemundo 40. Gracias. Gracias, Telemundo 40. Gracias. Telemundo 40. ¿Sabías que una persona puede donar sangre hasta 4 veces por año? ¿Sabías que al donar sangre podías estar ayudando a pacientes con cáncer, a niños con leucemia, a quienes han sufrido quemaduras? Participa con United Blood Services y MetroPCS, donando sangre este sábado 19 de julio en la Plaza Mall de Macal. Únete a la campaña de Telemundo 40 Prevenir es Vivir y ayúdanos a salvar vidas. Telemundo 40, el Distrito Escolar Independiente y el Departamento de Policía de Macalén y Peña Eye Institute te invitan a la Gran Feria del Regreso a Clases. Este 13 de agosto, desde las 3 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Macalén. Habrá concursos, exámenes de salud, vacunas, mochilas y útiles escolares totalmente gratis. Este mensaje es presentado por Aprender es Triunfar, una campaña de educación de Telemundo 40. El Día de las Carreras de Geste, este 10 de octubre en las instalaciones de UTPA. Si eres estudiante universitario, busca el stand de Telemundo 40 y entérate de qué oportunidades de empleo pudiera haber para ti. Además, tendrás la oportunidad de grabar un segmento de televisión y compartirlo con tus amigos. El Día de las Carreras en Geste Este mensaje es presentado por Aprender es Triunfar, una campaña de educación de Telemundo 40. Telemundo 40 presenta El Calendario Comunitario de esta Semana Visita Quinta Mazatlán el viernes 27 de diciembre de 10 a 11 de la mañana y hace un recorrido por sus instalaciones. Visita el Museo de los Niños en Brunswick para hacer creativas manualidades para los niños el viernes 26 de diciembre de 2 a 2 y media de la tarde. Visita el Festival de Luces en la ciudad de Hidalgo durante todo el mes de diciembre. El Calendario Comunitario es presentado por Telemundo 40. Telemundo 40 y el Consulado de México te invitan a la gran celebración de fiestas patrias. En el Centro de Convenciones de McAllen habrá música en vivo, ballet folclórico, mariachis y mucho más. Soy Ana Cecilia Méndez y los invito a celebrar el Grito de Independencia este 13 y 14 de septiembre. Asiste gratis con tu familia. En el Centro de Convenciones de McAllen te invitan el Consulado de México y Telemundo 40. Noticias Telemundo 40 Con un equipo de reporteros informándole en sus tardes Desde las 4 y media Primero que nadie en español Desde las 4 y media Con un reporte del estado del tiempo del que puede depender y en el que puede confiar Desde las 4 y media Los 7 días de la semana Noticias Telemundo 40 Primero fue el debate gubernamental Representar a Telemundo 40 y a nuestra audiencia hispana en este debate histórico Después la cobertura electoral ¿Cuál va a ser su plan referente a la seguridad en la frontera? Ahora en vivo desde Austin, Texas acompaña a Dalila Garza en la cobertura especial de Noticias Telemundo 40 Toma de posesión de Greg Abbott Esta semana en Noticias Telemundo 40 Si ya te registraste para votar solo te falta dar un paso más Este próximo 4 de noviembre la decisión está en tu voto Tú eliges quién gobernará nuestro estado Tú eliges las propuestas que afectan a la comunidad Decisión 2014 solo en Telemundo 40 ¿Es la crisis humanitaria en la frontera un nuevo problema? ¿O es algo que ya se veía venir? ¿Qué garantías tienen los niños indocumentados una vez que llegan solos a este país? ¿Dónde buscar a los que no llegaron? ¿Y dónde están los que lograron cruzar? Analizamos la situación con líderes del Valle del Sur de Texas en un programa especial Crisis humanitaria en la frontera Un programa especial este domingo a las 11.30 de la mañana en Telemundo 40 Por su valentía, honor y patria reconocemos al sargento de segunda clase Esteban Altamirano del Ejército de los Estados Unidos de Edinburgh, Texas Honor y Patria presentado por Telemundo 40 ¿Me estaban esperando? Kate del Castillo regresa en la nueva superserie de Telemundo Dueños del Paraíso Ella es Anastasia Cardona Una mujer dispuesta a todo por sobrevivir Una historia donde el mayor vicio no es la droga ni el dinero sino el poder Dueños del Paraíso De lunes a viernes a las 10.09 Véala por Telemundo 40 Hola amigos de Texas Somos Los Tigres del Norte Los invitamos a que no se pierdan el gran estreno de Camelia La Tejana El 25 de Febrero a las 9 pm Aquí en Telemundo 40 El Señor de los Cielos regresa a reclamar lo que es suyo Vamos a regresar más fuertes y más recios que nunca ¡Arre! Es hora de ajustar cuentas No lo van a pagar toditas El Señor de los Cielos Lunes a viernes a las 10.09 Centro por Telemundo Véala por su canal Telemundo 40 Desde Miami, Florida En vivo para el Valle de Texas Cobertura especial Miss Universo Con Mayra Galván Felicidades Paulina Vega Felicidades Colombia En Noticias Telemundo 40 ¿Qué tal? Les saluda Dalila Garza Yo soy Mayra Galván Y queremos invitarlos a que no se pierdan el gran desfile de las luces de Hidalgo, Texas este próximo 25 de diciembre a las 9 de la mañana Así es Tenemos todo el acceso total a la información a todo lo que se vivió a las personas que estuvieron presentes Un gran evento Dalila como siempre y están invitados en punto de las 9 de la mañana este 25 de diciembre Claro que sí esperamos que usted lo disfrute tanto como lo disfrutamos nosotros Los esperamos Telemundo 40 El Departamento de Policía de McAllen y la Ciudad de McAllen agradecen tu participación en Christmas for Kids 2014 Gracias Valle de Texas por ayudar a que más de 4.000 niños recibieran un juguete esta Navidad ¡Telemundo! ¡Felices fiestas te desea Telemundo 40! ¡Felices fiestas te desea Telemundo 40